Ejeeey Que...que es esto? Que es esto? Ejeeey Y ahora si, y ahora si Bueno muy buenas a todos Que tal gutas? Bienvenidos A por fin el set up Definitivo chavales Madre mia Que ya lo he estado esperando eh? Madre mia Pero me he hecho unos cambios De...de...de... bueno Ahora lo veréis, ahora lo veréis Que estoy tocando mucho el micrófono Y me cago en todo lo que hablo Bueno, estamos aquí en mi set up Vale, no, no, no vais a ver No vais a ver Eh, pa que Vale, voy a pausar Y voy a Poner la cámara Del otro lado, así que venga Vale, ya estoy aquí Pareciera Vale, comenzamos Y aquí hay, voy a sentarme Aquí hay Nada mierda Y bueno Aquí está la toalla Con la que me seco Aquí está mi ropero armario Como queráis llamarlo Aquí está mi cama Aquí está mi cama Mi cama que...que veis bastante Esta parte Del video, vale, la veis Porque básicamente Porque básicamente estoy sentado Aquí O sea, estoy sentado Aquí Bueno Ahí como...hay una gorra Como la veis siempre Y una bolsa Aquí está Aquí está el zip o el...el tripode El tripode o como queráis llamarlo Aquí con lo cual yo pongo los juegos de... Los...los empaques de los juegos, vale Y lo pongo aquí Y aquí pongo el móvil mirando para acá O sea, mirando así Mirando así Y... Aquí tengo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo tengo Esto que es para amarrarlo Para que me entre más la luz Y se me vea más O sea Mirad Vale, ahí entra toda la luz Aquí está mi computadora vieja, vale Voy a sentarme Que me estoy cansando ya Vale, aquí está mi computadora vieja Vale, aquí está mi cómoda, vale Aquí estoy grabando Y no voy a ir por acá, no voy a ir por acá Vale Vale Aquí Están los restaurantes Adidas Enfoca Y ahora se va El puto sol Me cago en todo lugar, vale Joder Enfoca Esto, esto, esto tiene que enfocar O sea Esto lo tiene que enfocar Esto enfoca Si o si Esto enfoca Si o si Bueno, el caso Vale, aquí está la televisión Vale La televisión La tele Se me olvidó prenderla Joder Uy El primo Bueno, aquí estoy Eh Aquí está esto Que no se quiere enfocar Y que se enfoque Vale Aquí está un Transformer Vale Aquí está la gel Que me pongo otro desolante Tengo muchos Aquí está el perfume Una tarjeta Google Play Que no la han canjeado Porque no puedo Y poco más Vale Y poco más Eh Y ahora pasemos Para acá abajo, vale Aquí abajo tengo El playstation 3 3 Perdón 3 3 3 Vale Aquí Vale Os decía esto Que aquí tengo La colección Esperad que pongo Pongo esto Un momentito El flash Para que se vea Para que se veiera Todo mejor Aquí tengo La colección Que os decía Pero no No son todo esto, vale No son todo esto Aquí tengo la Primera colección Y allá Hay una bolsa Si la veis Ahí Donde tengo más O sea, tengo más Y bueno Aquí está la primera colección Aquí los juegos El Naruto El Mario Kart El Smash El Mario Kart Este El Lego Chima El Pokémon Rubi Que no me he comprado todavía El Pokémon Eh El Pokémon Luna ¿Vale? El White Power Aquí vemos los juegos De 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 The Play 3 Tengo más Tengo más Pero no lo tengo acá Me falta el de Pez Creo Sí, me falta Aquí tengo el Gran Turismo 6 El Little Bees El Go To What Y el GTA Y pasamos con la parte Bueno Primero es esta O sea Aquí tengo mi Mi teclado ¿Vale? El de siempre El de toda la vida Que todavía me sirve Y no No tengo pensado De comprar El otro Aquí está, aquí lo tengo Y ahora aquí pasamos a la parte Guapa chavales Madre mía, como evolucionado Esto, como evolucionado esto Aquí Perdón Aquí tengo la bocina y acá tengo la otra ¿Vale? Cosas que me sirven, me encantan ¿Vale? Me encantan Aquí tengo lápiz, ¿vale? Aquí tengo lápiz Y bueno, a ver Aquí tengo la PC La PC nueva, o sea Aquí con el canal El vídeo anterior, ¿vale? Porque esto lo estoy grabando anticipadamente Para editarlo, obviamente Todavía no he subido el El vídeo este de De las 20 cosas sobre mí Y o sea, lo estoy grabando antes O sea, la misma semana que Lo subo Y bueno, eso Ahí tengo el foco de siempre, ¿vale? Que mirad Ahí, el foco de siempre Aquí tengo la otra pantalla Que tengo en live De los De los Suscribers Los suscriptores Ya somos 32 Gracias, familia Gracias Y bueno Aquí lo tengo Aquí tengo los cascos Los Los Da 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 Fo De Vale Que lo enfoco Aquí Vale, aquí tengo la laptop Acer Los Los cascos estos de De Samsung Los cascos de Samsung A ver si se quieren enfocar Vale, ahí se enfocó un poco Pero no, no sé Vale, se llega a ver A ver Se llega a ver Parece que no le da la gana A ver A ver Bueno, ahí, ahí se ve un poco Ahí se ve un poco Ahí Espera 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 Ahí se ven Madre mía Es el enfoque Este que pega Esto Que me da un poquito De asco ¿Ves? Bueno Aquí tengo otro carrito Hubby Las gafas Estas Que bueno Necesito otro par Que estén guapas El polvo Madre mía El polvo Tú Que me cago en todo Aquí tengo el El USB Que son de Que son de De A ver si se enfoca Que son de 4 GB Son de 4 GB Bueno Aquí lo tengo Lo pongo ahí Por cualquier motivo Aquí tengo el mouse El mouse electrónico Para controlar La La Acer Y esto solamente Lo tengo Adaptado con cable HDMI ¿Vale? Y comparto Tengo dos pantallas Por eso Aquí tengo el cable De la bocina El USB Del teclado Y El otro USB Del mouse Mouse O mouse Como lo queráis llamar Y bueno Aquí tengo El dibujo Que hice Y acá tengo El mapa De los santos Por si alguna vez Me pierdo Aunque no creo ¿Vale? Pero bueno Más vale prevenir Que curar Así que nada Este era mi Mi set up Definitivo ¿Vale? No creo Que lo vaya a cambiar Y bueno Se puede cortar el video Esperad que pongo La otra cámara Para que me vea Ahí ¿Vale? Así que bueno Tres Dos Uno Corto Ya estamos aquí Parecerá que Guapo ¿Vale? Así que bueno Aquí tengo la silla Solamente quedaba Esto ¿Vale? Aquí tengo el abanico También Que me está dando Fresco Por eso estoy sentado Aquí Y así que nada Provo todo el video Si así Darle amor Darle Darle Muchos likes Muchos likes Vamos a ver Si llegamos a la meta De 3 O 5 likes ¿Vale? Así que nada Provo todo el video No me enrollo más Ya tenéis El set up Definitivo Y bueno Dicho esto Así que nada Un besazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Oh No Gameplay no Gameplay no Ya no subo Gameplays Ahora nos vemos En el siguiente Vlog O video reacción Así que venga Chao